Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas posas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste bandida, que grosería Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Ella es tu barrio fino, pero por flones ella se vino Dime baby vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabe baby que no quiero boda Si alguien se entera que se joda, porque ese mi amor está con el de moda Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas posas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Los ojos azules, como el pelo hablez, ese culote es triplez Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mi que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No solo es sexo, bebé se rea De nuevo con sol, con el corazón roto Te rocé borracho, pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Que grosería Que grosería Que grosería Que grosería ¿Sabes qué, mi amor? Pa' no hablarle mucho, se sabe, mi reina, que lo de nosotros es una chimba ¿Sabes? Que rico ver allá, pa' darle unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista, pa' que mueva en el culo, mami My side, o guay con ese lápiz, mi socio Dímelo, Jara, desde el barrio Antioquia Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi correcto, ven Yo te probé y me enamoraste, bandida Que grosería Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi por retúe, ven Yo te probé y me enamoraste, bandida Que grosería Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Yo te probé y me enamoraste, bandida Yo te probé y me enamoraste, bandida Que grosería Ella es tu barrio fino, pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Quiero comerte, toda, toda Sabe baby, que no quiero bola Si alguien se entera, que se joda Porque ese mi amor está con el de moda Ojos azules, hasta la cintura, le llega el pelo, estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi por retúe, ven Yo te probé y me enamoraste, bandida Que grosería Que grosería Yo te probé y me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Que grosería Los ojos azules, como el pelo hablez Ese culote es triplez Aunque nos vemos, de cuando en vez Fue por mi que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No solo es sexo, ve que es real De nuevo con sol Con el corazón roto Te rocé borracho Pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida Que grosería Que grosería Yo te probé Que me enamoraste, fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Que grosería Sabes que mi amor, pa' no darle mucho César y mi reina es que los de nosotros es una chimba Si, sabe Que rico ver a ella, pa'le unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol, haciendo musiquita con flow Veneba pa' chendo la pista Pa' que mueva en el culo, mami My size, o guay con ese lápiz mi socio Dímelo Jara, desde el barrio Antioquia Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo Estoy en las nubes, hice unas voces que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoraste bandida Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo Estoy en las nubes, hice unas voces que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoraste bandida Que grosería Yo te probé y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Ella es tu barrio fino Pero por flones ella se vino Dime baby, vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda Sabes baby que no quiero boda Si alguien se entera que se joda Porque sé mi amor está con el de moda Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo Estoy en las nubes, hice unas voces que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoré Yo te probé y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Yo te probé y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo, baby, eso es real De nuevo con sol Con el corazón roto Perroce borracho Pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste bandida Que grosería Que buena que sí Yo te probé y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Que grosería Que grosería Que grosería Sabes que mi amor Pa' no darle mucho Usted sabe mi reina Es que lo de nosotros es una chimba Si sabe Que rico ver a ella Pa' dar unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol Haciendo musiquita con flor Me neva pochendo la pista Pa' que mueva mi culo, mami Ah My size O guay con ese lápiz Mi socio Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Hice unas voces Que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoraste Bandida Que grosería Perdida Me no me enamoró Me no me enamoró Mi vida Ojos azules Hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas cosas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoraste, bandida Qué grosería Yo te probé, me enamoré, fui a la tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es de barrio fino, pero poblones, ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos, pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda, sabe, baby, que no quiero boda Si alguien se entera que se joda, porque ese mi amor está con él de moda Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes Me hizo unas cosas que solamente vi por retúe Yo te probé y me enamoré, fui a la tu piel, mi bandida Qué grosería Los ojos azules como el pelo hablez Ese culote es triplez Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mí que olvidaste a tu bebé y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía, no solo sexo, ve que eso es real De nuevo con solo, con el corazón roto Te rocé borracho pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste, bandida Se me enamoró, mamacita Qué grosería Qué buena que sí Yo te probé y me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida Mi bandida Qué grosería Qué grosería Qué grosería Sabes qué, mi amor, pa' no hablarles mucho, se sabe, mi reina, es que lo de nosotros es una chimba, ¿sí sabe? Qué rico ver a ella para unos besitos, decirle que me encanta de nuevo Con solo, haciendo musiquita con flow Me nueva, pa' que no la ha visto Pa' que mueva en el culo, mami My side O guay con ese lápiz, mi socio Dímelo, Jara, desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi por tuve Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Me hice unas voces que solamente vi por tuve Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Qué grosería Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Ella es tu barrio, vino Pero por flores ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte toda, toda Sabe, baby, que no quiero boda Si alguien se entera, que se joda Porque sé mi amor, está con él de moda Ojos azules Hasta la cintura le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces que solamente vi por tuve Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoraste Fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Los ojos azules como el pelo hable Ese culote es triple Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mí que olvidaste a tu bebé Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo, ve que sea real De nuevo con solo Con el corazón roto Perroce borracho Pensando en tus fotos Yo te probé y me enamoraste bandida Se me enamoró mamacita Qué grosería Qué buena que sí Yo te probé y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Qué grosería Sabe que mi amor Pa' no hablarle mucho Usted sabe mi reina Que lo de nosotros es una chimba ¿Sí sabe? Qué rico ver allá Pa' no unos besitos Decirle que me encanta de nuevo One soul Haciendo musiquita con flow Meneba partiendo la pista Pa' que me dame el culo mami Ah, my size O guay con ese lápiz Mi socio Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Hice unas voces Que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas voces Que solamente vi por restube Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Qué grosería Yo te probé y me enamoraste Fiel a tu piel, mi bandida Qué grosería Ella es tu barrio Vino Pero por flores Ella se vino Dime, baby, vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Toa, toa Sabe, baby, que no quiero boda Si alguien se entera Que se joda 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 Porque ese mi amor está con el de moda Qué grosería Qué grosería Los ojos azules como el pelo hablez Ese culote es triplex Aunque nos vemos de cuando en vez Fue por mí que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas en la intimidad Lo nuestro también es de energía No solo es sexo, baby, que se rea De nuevo con su voz Con el corazón roto Te rocé borracho Pensando en tus fotos Yo te probé Y me enamoraste, bandida Mi grosería Qué buena que sí Yo te probé Y me enamoré Fiel a tu piel, mi bandida Mi bandida Mi grosería Que grosería ¿Sabes qué, mi amor? Pa' no hablarle mucho Usted sabe, mi reina Que lo de nosotros es una chimba ¿Sí sabe? Que rico ver allá Pa' dar unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol Haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista Pa' que mueva en el culo, mami Ah My side O guay con ese lápiz Mi socio Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Hice unas voces Que solamente vi por restuve Yo te probé Yo te probé Y me enamoraste Bandida Que grosería Yo te probé Y me enamoraste Bandida Que grosería Yo te probé Y me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Que grosería Ella es tu barrio Ella es tu barrio Fino Pero por plones Ella se vino Dime baby Vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Toda, toda Sabe baby Que no quiero boda Si alguien se entera Que se joda Porque ese mi amor Está con el de moda Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Hice unas voces Que solamente vi por restuve Yo te probé Y me enamoraste Bandida Que grosería Yo te probé Y me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Que grosería Los ojos azules Como el pelo a bless Ese culote es triplex Aunque nos vemos De cuando en vez Fue por mi Que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas En la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo Baby, eso es real De nuevo con sol Con el corazón roto Te rocé borracho Pensando en tus fotos Yo te probé Y me enamoraste bandida Mi grosería Que buena que sí Yo te probé Y me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Mi grosería Mi grosería Mi grosería Mi grosería ¿Sabes qué mi amor? Pa' no hablarle mucho Se sabe mi reina Que lo de nosotros es una chimba Si sabe Que rico ver allá Pa' darle unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol Haciendo musiquita con flow Me nueva partiendo la pista Pa' que mueva en el culo mami Ah My side O guay con ese nape Mi socio Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces Que solamente vi por red nubes Yo te probé Y me enamoraste bandida Que grosería Yo te probé Ojo azules Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces Que solamente vi por red nubes Yo te probé Y me enamoraste bandida Que grosería Oh Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Que grosería Que grosería Ella es tu barrio Fino Pero por flones Ella se vino Dime baby Vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Toda, toda Sabe baby Que no quiero boda Si alguien se entera Que se joda Porque ese mi amor Está con el de moda Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces Que solamente vi por red nubes Que solamente vi por red nubes Yo te probé Me enamoré Es de bandida Que grosería Oh Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Que grosería Los ojos azules Que grosería Sabes que mi amor Pa' no hablarle mucho Se sabe mi reina Que lo de nosotros es una chimba Si sabe Que rico verla Ya para unos besitos Decirle que me encanta de nuevo Con sol Con sol Haciendo musiquita con flow Me neva pochendo la pista Pa' que mueva mi culo mami Ah My side O guay con ese lápiz mi socio Y me lo hará Desde el barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hice unas voces Que solamente vi por red nubes Yo te probé Y me enamoraste bandida Que grosería Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo suspect Ci Gonna Gustavo Imagina La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!